Esta condena no vale la pena, sabemos que has terminado Si fui tu condena mi sentimiento te quema, amor aquí se ha acabado Y no, no se, es loco, si pude hacer mal Hoy quiero decírselo Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y no extrañar ese calor Que no me vuelva a enamorar Yo no me la maté segura, ausente, ahora será todo tan diferente Se anotará mi sangre y a salverme, ya es si me servía por perderte Que te molestó de mí, algo malo había a mí Que no te agradaba a ti, que no te cabía triste Sé que fue mi culpa ya, sé que no lo puedo arreglar, es el final Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y no extrañar ese calor Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y no extrañar ese calor Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y no extrañar ese calor Que no me vuelva a enamorar Yo no me la maté segura, ausente, ahora será todo tan diferente Se anotará mi sangre y a salverme, ya es si me servía por perderte Que te molestó de mí, algo malo había a mí Que no te agradaba a ti, que no te cabía triste Sé que fue mi culpa ya, sé que no lo puedo arreglar, es el final Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y no extrañar ese calor Que no me vuelva a enamorar y nunca más de otro amor Es tan difícil no olvidar y no extrañar ese calor Que no me vuelva a enamorar El Adry Music